Me llamo Carlos Ceballos, tengo 12 años y soy Bufi. Punta Rocas es mi ola favorita en el sur, en el norte, Cabo Blanco y El Hueco y acá en el sur, Punta Roquitas. He mejorado en los rollers, en el bottom, poner las manos en las posiciones. El coaching me ha ayudado mucho para mi surfing, me ha ayudado a hacer maniobras que antes no me salían y a estar mejor posicionado en la bola. Es un buen entrenador y muy gracioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!